De Chimichewe yo vengo, buscando a un contendor, que se me anda escondiendo y no quiere tocar con Dios. Voy caminando descalzo en la vía, y esa vía está llena de espinas, he pasado lo que no imaginas y todos te los conté en la espina. Listo para el reto, que bonito, a huevo que si banda, a huevo, nada más el pedo es echarle huevo, si es el pedo. El Sensei, el Sensei de los chichos. Venite aquí del gimnasio. El Sensei de los chichos. El Sensei de los chichos. El Sensei de los chichos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.